Hola que tal a todos nuestros amigos, pues ahora vamos a rematar ya con el ultimo video de esta noche Por supuesto, pues tenemos que dejar esta joyita que nos encontramos, verdad, por allá Esta lo conseguimos en Tenayuca, ¿no? Con nuestros compas de Once Maltas Así es, es una colaboración que hace Ramory con Evil Twin Brewery de New York Yo también la he probado y... Pues es una cerveza ahí, esta se llama Evil More Lagrimal ¿No? Los ingredientes Agua, malta, lúpulo, levadura, cacao, cacahuate, especias y una mezcla de chiles secos Esta tiene 13% de volumen alcohólico ¿Qué pasa? Este... pues... Vamos a ver, ¿no? Pues ahora sí que es una... ¿Qué dice? Es Imperial... ¿Qué? Es una... Imperial Mole Stout A ver... A ver qué pecs, a ver qué pecs ¿Savedón? Ramory y Evil Twin ¿Savedones? México y New York Ah, ¿no? Ni... Cabe decir que estos compas de Ramory Son justamente del norte, ¿no? Son parte de la baja La banda que vino de allá Estos, bueno... Ya los que... Igual sí hemos hecho, ¿no? Creo que algunas... O no sé si hemos traído al canal Es que ya hemos tomado tantas cosas Pero tienen cosillas de lágrimas negras Lágrimas de cacahuate Que es como lo más comercialón Bueno, que ahorita se ha dado Y en Expos Cerveza trajeron una cosa que era Odín También estaba muy buena Muy, muy, muy buena Y ahorita esta adición especial que traemos Está espesa, ¿eh? Pues a ver qué tal No tienen cosas... Es una... Hasta acá huele, ¿eh? Casa cervecera que... Bueno, que... Empezó a pegar mucho Pero qué calidad traen Que... No están... Sí están pesados La verdad es que esos compas del norte Traen cosas... Muy buenas, ¿no? Sí, sí Sí, sí No están... Me hacen mochilas Ya, ya, ya... Se lo dejó conmigo ¿Qué me sirvió? No, es que soy totalmente negra Una cerveza de p*** Cuidado Muy bien, muy bien No me daste. Color, no sé qué color. Sí se ve peligrosa. Está espesa. Mira mi vaso, a diferencia de... El tuyo también. Oh manches, aromas. Especiados, es que las especias están... Se ve que va a estar fuerte. Sí, aromas dice que va a estar fuerte. Sí. Muy bien, ¿eh? Está bueno, va a rematar. Una joya en la vida, ¿no? ¿Este precio te acordarás de esta? No, pero... ¿380? ¿310 algo más? No sé, yo rango. Sí, es una edición... Buena. Especial. Y si no es indiscreción, ¿en dónde la...? Con 11 Maltas, esta sí es con 11 Maltas. Esos compas ahí... Igual es una distribuidola. Y casi siempre conoces ahí sus descripciones. Bueno, su página para que vayan y pues con ellos ahí cualquier cosa. Pero, ¿no? Sí está, está muy, muy chida esta. De hecho, Evil Twin, ya la he probado, también tiene unas colaboraciones con Mortalis. Ah, no manches, también están... Meten cosas de frambuesa, malvaviscos, vainilla, este... Pie, pastel, o sea... Son de este estilo de... Muchas cosas muy extrañas. Tiene una nota chocolatosa, ¿no? Sí. Borracho. Pues yo creo que... Mira, muy bonita la etiqueta, también. Muy rica, sabola fuerte. Creo que sería un poco acaramelada. Es que es una combinación de todo. Pues el cacao. Está muy bien. El cacao. Interesante. No, es que sí. Y el chile, básicamente el chile seco está... Tiene incluso una notita cafecito, ¿no? Sí. Yo creo que es por el estilo también. Sí. Como las... Los granos tostados, las matas tostadas, no sé. Es momento de... Pues ya, ¿no? Tengo miedo. Pues salud. Salud. Salud, ¿no? Ahora sí, salud, ¿no? Mmm. Ay, güey. Espesa. Fuerte. Contundente. ¡Gruesas! 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 De fuerte. A pesar de que... Compritaron los ingredientes de esta cerveza, o bueno, no sé ustedes qué digan, no me... No tiene ese sabor picante que yo pensé... El chile seco, ¿no? El chile seco, ¿no? Tiene... Tiene un gran sabor, es... Yo pensé que iba a ser amarga por la... Composición tan espesa que... Pero... Dulce. Ajá, tiene... Pero no. Al final se te empieza a picar la garganta. Bueno. Pero no es ese... De chile, ¿no? Pero... Es... Y la cerveza. Tiene un buen... Un buen sabor. Yo creo que... Está... Está potente, o sea. No, pero... Mientras más la tomas... Ajá. Tal vez nuevamente voy a salirme en el contexto. Este... Soy muy... Dado a recordar sabores... Este... Este... El spicy, el cracking que tomamos, que tenía ese toque de... De pimienta. Claros. 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 Vanilla. Cimienta. Me recuerda un poco a esos sabores, pero... Esta cerveza no es tan... Invasiva. No es tan... Tiene como que esos... Es amable para el paladar que no es tan... Sofisticado, tan... Pues... ¿Cómo decirlo? Tan... Somos paladar mortal. Pero... Sí es más fuerte que las que hemos jugado anteriormente. Y para mí... Eso es... Está perfecto. Esto está deliciosa. Me encanta ese... Ese combinar de sabores e ingredientes que se sienten en el paladar. Ehhh... Esta yo sí me la chingo con una jugada de mole. ¿Con pollito? Ajá. Esta para platos fuertes. Al puro pedo. Con eso. Sí, esta sí ya es para platitos fuertes. No, pero es que está... Y es que no se siente... Ahora sí que... ¿Los cuántos son? Los trece no se sienten... ¿No? El sabor agradable. Es un... Pero es un sabor... Raro. O sea, es un sabor... Bueno, no raro. Especial. Fue lo de lo convencional. Ajá. Porque... Aparte, o sea, digo, a ver... Si es... O con comida... O dices... ¿Con qué más, no? O sea, porque dices, bueno, si no es comida, pues a lo mejor... Y me voy a ver muy... Musidaje o algo así, pero aún así para elegir esas cosas... Está rara, ¿no? O sea, pero esta no es para borrachera. No. No. Te empelgaría, ¿no? Sí, es... Es una cerveza hasta... Y está pesadita. Sí. Para compartir, no sé, un ayuna y estar platicando, no sé... Así de Nietzsche y de... Ajá, sí. El grupo Nietzsche y todo eso. Yo en sí comparto la idea de Juan en el sentido de acompañarlo con el mole. Con el mismo mole. Sí. Sí, porque sí está... Sí. Bueno, siento yo... Bueno, ya... No, bueno, me lo imaginé en la situación de... Asemejar los sabores... Trasplotarían, ¿no? Así la nota, ¿no? Sí, los dos... Trasplotarían, ¿no? El sabor de la comida. Se complementarían muy bien. Van... Bueno, siento yo que van relacionados por el cacao y el mole. Sí... Suena bonito la idea, sí. Sí, sí, sí. Sí, dame la vida. ¡No! ¡Para la vida! Ya nadie me cree, güey. Me hagan eso, niño. No, pero sí, no, y... Ya... Ahorita ya las que hemos tomado, esta de 13, como que ya empieza que... Empieza a pegar. Sabrosón. Ya... Ya, ahí está, y ya. A ver, verga. No, pero sí, a pesar... Es que es eso, o sea... A pesar de que lo estamos dividiendo... Sí. Pero... Las artesanales, sí, son del cuidado. Sí. Así, sí, pegan. Fíjate, tú nunca que ha sido... Perdón, que no ha sido un festival de... De cerveza artesanal. Así nada más de puras pruebitas. Sí. Sí. De todas las que hemos probado, para mí, esta ha sido la que de inmediato sientes el potazo del alcohol. Sí, está. Está fuerte. Pero, está muy delicioso esta sí. Y es que esa es la banda que va, pues con mi compa de buen Luigi. Se empezó a... A seguir la banda también. A probar y... O sea, hay unas que sí no se les hizo... O sea, no se les hizo fuerte. O sea, es un tomador experto, ¿no? Sí. Sí. Y hay unas que no se les hicieron fuerte, pero... Pues, como sí teníamos... La de whisky. Hay una de whisky de 15 grados, 16 grados. Y así igual no estaba, pero con whisky, ¿no? Y estaba ligerita, estaba rica, estaba muy agradable, pero... Pues, engañosa. O sea, los 16 sí te... Sí te dan. Sí te dan sabroso, la verdad. Sabroso. Ajá. Es de... Es de... Es de cuidado. Hay que cuidar de estas cervezas. Mmm. Es para sí, es para tomártela de trillito. Sí. De chiquitearla, de... Irla saboreando y ir disfrutando cada vez. Incluso sí te queda el paladar cremosito, ¿no? Pues, mira ahí su vaso. Sí. Ve como así... Esto sí tiene cuerpo parecido. Aceitoso el asunto, ¿no? Sí. Cremoso aceite. Aunque eso es la aceitosa... Solo de verla en el vaso, se te antoja. Aunque está leve. Solo el aceitoso de la... Al chocolate con chile, la... Que probamos. Sí. Aceitoso como se quedaba bien... Esa sí se quedaba bien pegado. Está... No, pero está... Igual está bueno. Muy, 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 muy bien. Sí. Ramuri. De hecho, hasta se me hizo más verdale. La otra se me hizo más fuerte, porque era de chile y chocolate, esas... Bueno, así estaba... O sea, ahí no se me dieron, ¿no? Sí, ahí sí le echaron... Que pegue, que pegue. Con todo. Pero esta... Como dices, no se siente el... Ahora sí que el chile tan presente. Al final como que la garganta te medio irrita un poquito, pero... Nada. Yo siento que sí se siente bastante presente el chile. Ya cuando empiezas a dar muchos tragos... Este trajito se va sintiendo... Ajá, sientes el calorcito en la boca, ¿no? Pero creo que eso incita más a que... A que le sigas dando más tragos. Muy bien, ¿eh? Muy buena, ¿no? No, está chida. Ya te la acabaste. Y... ¿Qué, señor? Pues que... ¿También? Ajá, 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 ajá. Es como esos días también en nuestras... Es así, está... ¡Fuy bien! Es esa delicia, ¿no? Salud. Eh... A rematarla. Ah, sí, el aceitocito. Súper bien. Muy bien, muy bien. Buena cerveza. Sí, esta sí. Estas cervezas yo digo que es más para experiencia, no es lo que hablábamos. Sí. Con lavandita, cotorrear, disfrutar... Ajá. O hasta para ti solo, ¿no? Un día así que llegues estresado y eso que digas... Voy a oler a Grupo Nietzsche. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. A gusto. Ajá, ajá, ajá. No, sí está... Es una cerveza... Pero con compas se disfruta más, efectivamente. Siempre beber con amigos es... Yo creo que es mejor. Claro. No te sientes tan borracho. Ni solo. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. No, pues está chido, ¿eh? Está muy, muy bueno. Ajá, 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 ajá. Sí. Buena cerveza. Yo y nuestros compas de Once Matas tienen otras cuchillas bastante interesantes. Con ellos pueden conseguir muchas, muchas cosas también. Muy buena, muy buena. Así es. Pero yo a mí sí me hubiera gustado que... Que piquaran más. Sí, sí. Sí, claro, que se sintiera... Había un meme, ¿no? Que ponen al güey ese de la película de Apocalipto, que era como un emperador. Ajá. El que ponen, este... Mis antepasados viéndome orgullosos tomándome mi malteada con... De leche con chile porque no la vi bien en la licuadora, ¿no? Pues algo así. A mí se me hubiera gustado un poquito más de... Bueno, por la portada, ¿no? Porque veo mucho... Mucho chile. Mucho chile. Sí, sí, sí. Ahí. La portada de espanta, como que dice esto va a estar muy... Te la tomas y está... No se siente tan fuerte, pero ya... Teniendo la adentro, sí está... No, 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 no. ¿Quién sabe? O sea, la botella completa, yo... Es peligroso. Sí, con una... No, con una. Sí está, por ejemplo, si tienen... A lo mejor un poquitín de gastritis, o... No, bueno, o a lo mejor que digan, no, pues me cae pesada la cerveza. Me cae pesada la victoria. Dice... Eh... Un chorrico. Un chorrico. Un chorrico. Yo digo, bueno, compartiendo tu mismo punto de vista, es alguien que no está acostumbrado a este tipo de cervezas como yo. Este, creo yo que sería muy bueno acompañado con un vasito de agua. Ah, sí. Para... Para... Para bajar ese... Un trago y un vaso de agua. Para motivar el grado, ¿no? Sí. Porque sí, bueno, en cierto punto ya después sí me quedó como ese tono... Pues no sé, al cacao... Me ha recordado al sabor, al mole, tal vez voy a decirlo mal. Sí, esa es la idea. Sí. Entonces sí, este... Tal vez un vasito de agua. No, pues de hecho yo hasta me aprieto aquí y siento como un poquito... Inflamado. Enflamado. Enflamado. Se llama Mocio, güey. Ese es Mocio, güey. No mames. Médico. Y... Y como que algo no anda bien. Creo que no fue la chela. No, sí, pero para lo que dice que tiene, sí esperaba más. Tocoa, miel, no es que sea, cinamón, especias, cacahuate, chile ancho, pasilla, chipotle, cascabel y morita. Sí, esperaba más... Más chile. Dirían ese espantapendejos. No, pero sí más especiado. Eso está un poco más fuerte. Sí, que se sintiera... Aunque sea como un pimientazo, ¿no? Ajá, sí. Bueno, pero nosotros estamos acostumbrados a la gastronomía. Bueno, a lo mejor un inglés, güey, o alguien así. Sí, lo vas a sentir muy fuerte de... Sí. Totalmente. No, pero... No, está buena. No sé si... Está buena. ¿Pagarías por ella? Sí. Yo qué sé, ¿cuánto es el precio? Como 280... Más o menos por ahí el 300. Mmm... Ya no. La noche me supo deliciosa. Está muy buena. Pues si no es algo que tomes diario, ¿no? Sí, sí. No, no, no. Es como que un gusto especial que te vas a dar. Sí, sí. Con compas de... Algo... Algo ideal para una fecha, tal vez. Ajá, que ya sé. A prueba esto. Te traigo... A romper la rutina de chela. Quizá para presumir, podría ser. Sí. Pero fíjense. Ya así, hablando de comer... Yo ahorita, bueno... Imaginándomelo, ¿no? A lo mejor estoy haciendo una tontería. ¡Ah! ¿Por qué me besamos? ¡Ah! A lo mejor estoy... Mejor estoy haciendo una tontería, ¿no? Pero esta... Yo no... Yo no la combinaría con el mole, por ejemplo. Yo diría... O sea, sí, sí, se podría, ¿no? Pero... O sea, sí, se puede. Pero está... Yo haría como un sabor contrario, ¿no? O sea, yo diría... Ah, bueno, pues me voy a echar hasta una... Cresadillas de flor de calabaza. Estarían bien buenas. ¿Ves? Estarían bien buenas. Y les echando así un poco... Ah, bueno... Háganme caso. Yo sé lo que les digo yo. Nunca les voy a dar nada feo en la vida, ¿eh? No sé. ¿Hasta dónde creesadilla? ¿De queso? ¿Con leche molada? No. La que toma gallita de oro y tres leches, ¿no? Y eso... Combinado con... Bacadero y whisky, ¿no? Mira, inclusive, ya... Tomando tu idea, se puede... Yo creo que se puede utilizar esta cerveza... Este... Para las salsas que hacen la borracha. Que utilizan... Este... Un toque de cerveza para hacer esas salsas. Creo que estas... Queda bien, ¿no? Sí. Sí, pero no quesadillas de calabaza. Son de calabaza. Son de calabaza. Son de calabaza. Son de calabaza. ¿Cómo que nada? ¿Somos mexicanos? Sí. O si le pones salsita a chipotle, güey, pues... Bueno, sí. Ya. Y mayonez. Con elote. Valentina, ¿no? Con chicharrón. Ah, ¿no? Tú. Con resquiles, güey. Ay. Están surgiendo ideas así muy... De gastronomía. Agropecuario. De Masterchef. Ni que la chingada. Francisco Neria. Con unos chapulines, güey. Oh, mira. No sé. A mí no me gusta, pero he visto que en esas tostaditas hasta de nopal o lo sé. Nopal. Mira, esa... Por mejor idea, fíjate. Pero naturalitos. Porque venga, hay unos que son como muy picosos de chapulines. Como garapiñados. Ándale. Unos compas chapulines. No, pero es buena idea. Sí. Me gustó mucho esto. Sí, está bueno. Sí, está bueno. ¿Cómo estuvo en general su experiencia con cervezas artesanales? E hidromo. E hidromo. Mmm... Pues vas, ampeño. Mmm... Para mí sí fue algo... Algo bueno. Algo nuevo. Sí es algo muy diferente de lo... De lo que esperaba. La hidromiel. A pesar de que soy una persona que no me gusta tanto lo... Lo dulce. Sí es algo que volvería a consumir de nuevo. Pero para mí sería algo que... Hasta el final. Algo para concluir. Una comida. Un postrecito, ¿no? Un postre, exactamente. Y... De todas las que probamos. Esta para mí fue la más... La más exquisita. La que volvería a tomar. Infinidad de veces. Bueno, en sí... Uno que es mortal y solo prueba por la porquería. Es una muy buena experiencia este... Probar y expandir ese... Gusto culinario. Que es la cerveza. Este... Porque... Si experimentas sabores que... Nunca hubieses imaginado... O bueno, en mi persona nunca me hubiese imaginado que estuviese... Dentro de una bebida alcohólica. Entonces... Si me tengo que inclinar en una... Diría que en la... En la Jager. Esos toques... Pues... Herbales. Que tienen esa... Pues también un toque dulcesón. Fue una experiencia para mí... Religiosa. Como diría Francisco. Muy buena. Este... El hidromiel fue una... La verdad me gustó mucho ese dulzor. El sabor a calabaza. Combinado con alcohol. Fue... Uff... Algo... Muy bueno. Me gustó mucho el sabor del dulce con la calabaza. Y esta pues... Puedo decir que... No sabe mal. No... Este... Los sabores... La verdad si debo decir que estaba algo... Pues... Un poco ansioso o un poco nervioso en el sentido de alcohol con picante. Si es así de... Madres, me va a picar o me va a hacer doler el estómago. Pero... La verdad si fue... Como una... Casi me duele el estómago. No, no, no. No. Hasta eso no. Realmente fue... Este... Me gustó. La verdad si lo sentí un poco más fuerte de lo que estoy acostumbrado. Y también este... El espesor si tiene mucho que ver en el sentido de que invade más el paladar. Uno que no está acostumbrado. Si la verdad si siente como que invasivo. Pero con un... Acompañado con... Con mis amigos. Pues sí, con los amigos. Probarlo por primera vez. Fue una buena experiencia. La verdad se lo recomiendo muy bien. Y... Pero sí con un vasito con agua. No sé para que... Ajá. No lo sientas tan... Bien comido. No, no. Debe de apendejar. Con la pendeja, no. Con una quesabilla de flor de calabaza. Y un Francisco. Muy bueno. Cuhtlacoche. 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 Ándale con el... Eh... Vegano. Chapulines, chapulines. Entonces sí, este... Bueno, si van a tomar esta cerveza. Si es la primera vez o no estás acostumbrado a esos sabores. Con un vasito de agua. Si te la... Te la llevas chido. Pero sí, muy buenas. Las experiencias están chidas y... Aquí, bueno, siendo un buen barbero. Pues sí, debo de agradecer que nos... Que nos invitaran y nos dieran esta oportunidad de experimentar estos sabores. La verdad, muy recomendados. Pues sí, ¿no? A la verdad. Es así que la bandita se vaya integrando para que vean que hay de todo, ¿no? Que... Así es. Es muy bueno. El lado oscuro. Que no todo es índigo. Sí, no. Yo no sé cómo terminé aquí, pero... No me arrepiento. Está muy bueno. Está rico, está rico. De vez en cuando, porque sabemos que son tostosas, la verdad. O sea, a comparación de una cerveza normal, sabemos que son tostosas. Pero, pues, para un ratito, un lujito, una tarde con amigos, se cooperan todos y pueden armarse una experiencia... Para armarse una. No, no, no. ¿Pero con una? Van a tener... Con una terminamos así. No, pero ya después está así que las... El vino de... El vino de... El vino de... El vino de... Vamos a... Sí, sí, sí. A ver qué tan malo... Qué tan maleta, ¿no? No sale. Pero... En general, digo... La verdad, sí. Sí. Con tus compas, cada quien hasta cien baritos. O cien... Para una. Sí. La vaquita, sí, salen varios artesanales. Sí. De la ventina. No, sí, ya... No sean miedos. Sí, compren acá. A menos unos cientos cada quien, ¿no? Sí, sí. Y vale la pena. La verdad, vale la pena. Pues es que no va a ser de siempre. O sea, un sabadito que... A tu amigo que no lo ve, le das un buen, que dices, vamos a juntarnos. Mi casa, o un bar artesanal. Ajá. Está chido la experiencia. Van a probar, como dice, cosas nuevas. Van a abrir su abanico. Y puede que encuentre cosas chidas que no les gusten. O otras que sí les gusten, o así. O como dice... No es mi favorita, pero... Sí, la chica. Pero le abrí el abanico. Ajá. 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 No, pero están chidas. Sí. No, y ponen muy bien, ¿eh? La verdad es que... No, estas cosas... No. Ajá. Esas cosas, la verdad es que... A mí que luego ya luego me dan cruda... Ay, la carta blanca, por ejemplo. Uy, híjole. ¿Te estás sacando? Sí, 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 yo sé que es basura, ¿no? Yo iba a preguntar algo. No quería. Hay... Bueno, hay mitos. Ya no puedo decirlo. Ay, perdón. Sigue, sigue, sigue. Es que uno como simple mortal se creen los mitos que dicen que supuestamente la cerveza artesanal te da mayor cruda. Al revés, no. Al revés, no. Al revés, no. Yo creo que es totalmente al revés. De hecho, ahí en Expocerveza nos encontramos a Marcos, que él es uno de los... Bueno, los creadores de Expocerveza, y él tiene la bota. Pero él cuando toma cerveza industrial, Macros, le da la bota de la cerveza. Pero cuando llegué y me encontramos y andaba pizchando cerveza artesanal. Dicen que con cerveza artesanal. Me va bien. Es que sí se siente, por ejemplo, cuando tomas una cerveza más industrializada, sientas luego, luego la... ¿Cómo te sientes un pesar en el estómago? Y con esta cosa como sin nada. Y es que no tengo que también los bebedores... Perfectamente. Es que los bebedores de cerveza Macros, no te has dado cuenta que... Y ustedes han de saber... Son esos de que las... No, no. Así como que... No, no. En general, de los que no... No... Bueno, lavanda de hecho, nosotros también desde más pequeños. Cuando las sirves y que tiene la espumita, dicen, ah, tu capuchín o algo así. Y como que la sirves así sin que salga espuma. Que también es malo. De hecho, ahí con catadoras, miren, nos han dado eso de que es malo, güey. Pero, ¿por qué es malo? Porque no sacas todo el aire, güey. Esa es la croma. Ok. Y se la tomas y eso en la panza... Te llenas de puro gas. O sea, haz de cuenta que lo que no... Cuando tienes el cappuccino que se llena así... O sea, haz de cuenta que si lo sirves de ta 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 ta... Eso que está aquí, cuando caiga acá es lo que te va a pasar. No, y aparte, la cerveza Macros, güey, no tiene los ingredientes en las etiquetas, güey. Que son productos, güey, de alimentos y bebidas. Por ley deberían de traerlos, güey. Pero no los traen, güey. Ok, yo no sé. Entonces ahí... No los traen. No es coincidencia, güey. Si te están escondiendo los ingredientes es porque trae por ahí dos o tres cositas que no quieres que como consumidor, güey. ¿Te enteras qué chingados estás tragando? Puedes comprar la que sea, la madre que quieras, corona, indio, victoria... No, no los traen. Ok, eso sí no lo sabía. Y de estas pues como puedes ver si aquí los traen todos los ingredientes. Y por ejemplo, ya entrando así decisañosamente, ¿cuál es la cerveza más ojete que hay en el mercado? Para ustedes. Ay, no. Hijo de Dios. No, no, no. ¿Macros? ¿Macros? Estoy entre... Sol está feliz. Sol es la peor, seguida de carta blanca. Pues mira, carta blanca tiene buen sabor si te tomas una nada más, güey. Pulse y una quesadilla de flor de café. Corona extra es a más donde sigue la vista negra de las cervezas. Esa más tiene propilenglicol, o sea. Y para los que no somos conocedores, ¿qué nos hace esa cosa o qué afecta? Pues mira, el propilenglicol es con lo que se hace el anticongelante, güey. Que no somos conocidos. No, madre, no, 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 no. Tú dirás, tú me has dado. No, gancho. Tengo una lista a dónde salió esa acción. Siempre que daño sale el... Ajá. Los que spot roban eso. Ayúdenme. Corona extra, este, por ahí creo que las Miller andan por ahí, butlight también sigue ahí. De las que salieron mejorcitas fue Pacífico, Bohemina... Ah, Pacífico ha tenido buenas... Lo que es Pacífico es... Buenon y Mutejo, esas... Están bien. Estas que salieron bien, pero sí. Sí, son... Bueno, por eso, y de las otras te digo, como te las sirven sin sacar todo eso, pues te inflama y luego te vas a sentir mal y así. Por eso, hasta en los sextos del... este, el de Alemania... Oktoberfest... Cuando él fue... Perdón, cuando yo vi los videos... Pero si ves cuando les bajan, luego... Es un tarro granante, es una espuma... Es que así se debe de servir. Y aparte, igual, aunque tenga espuma, pues te esperas un ratito y es cerveza, o sea, se sienta, no hay tanto peso. Pero sí, te ayuda a que no te inflames tanto y puedas seguir pisteando... Agustín. Ves, ahorita todo lo que nos echamos y cervezas pesadas, y no... Sí, no, no, no se siente bien, ¿no? No es bien, ¿no? Somos de ser pedos, pero bien. Muy tranquilo. Pero si lo piensas de que nos fuimos de chorritos, estamos... ¿Saja? Como que sí... Somos tropicalones. Está... Está a gusto el domingo. Un buen domingo. Yo ya bien torcido. No, pero... Sí, también está chido porque esto nos ayuda a alguien que empezaste igual con cerveza artesanal, aunque fue chorrito, pero está a gusto, ¿no? Está... ¿Cómo te dicen? Está chido, ¿no? Sí. O sea, se hacien donado, pero bien. Es muy agradable. Yo... Yo quería más. Es que te pica, sí, es que... Sí, sí, sí. ¿Viste? M no es verdad. Yo creo que hasta aquí lo dejamos, ahorita... No. Viene tu vino de cartón, güey. Sí. Vamos a... Vamos a probar el... Vamos a probar el... Vamos a hacer pavo al vino. Pero ahí está. Una cerveza recomendada, la verdad. Sí, pero bueno. Una cervecita... A lo mejor puede estar acá, pero... Vale la pena. Si va a ser la primera semana, compártanla. Ah, sí. Así. Ve, aquí somos cinco y... Porque está pesadita, eh. Cinco y... De hecho, yo, a mí que sí me gusta tomar mucho, yo no me tomaría... Una cervecita. Sí. Yo, yo, yo. Bueno, quién sabe. Ya, Pedro. Con la altitud y el espíritu innecesario, pero... Fuera de eso, creo que no. Para tres se me hace bien esta. Para tres sí está chido. Sí. Una buena copa. Una cervecita. Sí, sí. Está bien. Esta banda, si los ven con nuestros amigos de Once Maltas, con ellos fue donde la conseguimos. Seguramente igual la he visto ahí en HopiCat también. Sí. En muchos lados. Distribuidores también. Y se me olvidó el otro que está enfrente de Prepa 5, que es otro distribuidor que vamos a ir a grabar. Ah, sí, también. Sí. Pero, de hecho, también estamos pendientes con HopiCat. De hecho, ya abrieron su nuevo local. Ah, sí. De ser un localito chiquito, ya de dos pisos, ya ahí se puede consumir y ahí. Entonces... Tenemos que ir para mí. Ahí está pendiente. Pero esta banda, si la ven, pues sí, animense. Un gustito. Está chido. Un gustito, ¿no? Está a gusto. Y, pues bueno, nos vemos en el siguiente video porque, pues... Lo bueno. Nos vemos en el próximo video. Camarás.